Buenas noches, para ustedes es Héctor Monsalve, el día de hoy estamos aquí en el Paseo de la Independencia estamos con, ¿cuál es tu nombre? Edwin. ¿Y tu nombre? Roy. Ok, hoy es distinto, hoy no vamos a comer galletas hoy lo que es responder preguntas y cualquiera de ellos se puede llevar 10 dólares. Bueno, comenzamos, ya sabes Ok, la pregunta es, ¿cómo se llamaba el protagonista del Titanic? Leonardo DiCaprio. Ok, va bien, va bien Son preguntas fáciles, preguntas de cultura general. Amigo, ¿cuántos tornillos tenía el Titanic? ¿Qué? Como 200. ¿200? ¿Usted la sabe? Bueno, yo leí en Wikipedia que tenía un aproximado de 4.565 tornillos. Ok, es verdad, lleva dos preguntas, excelente, excelente, excelente. Vamos con otra pregunta por aquí, amigo. Simón Bolívar, en el año 1827, ¿cuánto pesaba? Como 60 por ahí. 60 por ahí. 60, no. ¿Cuánto pesaba? 1.800. 27. Bueno, el eje de estatura va baja, él pesaba, él era menos de 1.50, él tenía 47 kilos y medio. Es correcto, es correcto, el amigo lleva tres, bueno, si responde otra, se lleva 10 dólares. La pregunta es muy fácil, ¿qué planeta se encontró agua, pero supuestamente era saborizada? No, 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 no. ¿No te la sabe en qué planeta? Saborizada, un planeta que agua saborizada. Esa noticia fue la semana pasada. Sabía panelada. Saturno. Es correcto. Así que bueno, tenemos aquí al ganador, amigo. Roy Martínez, Edwin Martínez, no son hermanos. Así que bueno, gracias, saludos.